Om Chiri Mahalashmi Jainamaha Om Chiri Mahalashmi Jainamaha Señores, alguna persona ha estado escribiendo dice Jackie, que debo hacer cuando estoy en mi casa y estoy viendo la cápsula o el video de Lashmi cuando yo estoy haciendo el humo de Lashmi o estoy encendiendo la lámpara aquí lo que usted tiene que hacer es esto usted puede poner la mano de esta manera y recibir, piensa y visualice que es lo que usted desea que se manifieste en su vida también usted se puede colocar las dos manos aquí repitiendo Lashmi Jain o diciendo Om Chiri Mahalashmi Jainamaha recuerden tener la mente bien positiva también escriba la palabra de poder de la semana, esta semana la palabra de poder fue salud por lo que cada día, cada mañana cada noche usted va a repetir esa palabra de poder yo soy salud, yo soy salud también aquí está la vela de Lashmi que cuando se acaba vuelve y se sustituye y esa vela se enciende para ti también tú puedes coger la energía de la vela y atraerla hacia ti cuando pongo el humito de Lashmi tú solamente vas a repetir el mantra Lashmi Jai Om Chiri Mahalashmi Jainamaha también te sugiero que tengas reverencia y tengas respeto por este momento oficioso creado para ti para traerte las bendiciones aquí está el libro rojo la agenda roja de Lashmi donde está tu nombre con tu fecha de nacimiento y es un momento oficioso es una bendición estar en un libro sagrado y que ese libro esté en un altar pidiendo por ti te sugiero también que si a tu vida llega un milagro un cambio tú puedes hacer un pequeño videito de un minuto para yo colocarlo aquí los viernes y tú ayudes a otras personas a que tengan la fe de Lashmi para que tu ejemplo pueda ayudar a otras personas a salir del dolor de la tristeza si tú te sientes agradecida con Lashmi tú puedes hacer un video de un minuto pero ten claro que ese video yo lo voy a colocar en la cápsula de un viernes o de los viernes y eso va a motivar a otra persona recuerden que solo lo que se comparte crece también recuerda que esto es un programa esto es una cápsula o video espiritual y motivacional para ayudarte a salir de la zona de confort también cuando prendemos el Lashmi tú que es el humito de Lashmi tú también puedes decir Lashmi, Lashmi o también puedes hacer palma y Lashmi aprendan señores que tienen que hacer cuando vean el video porque no siempre yo lo voy a repetir como les dije ponen sus manos aquí ponen sus manos y pueden hacer así cuando yo enciendo el Lashmi tú usted puede hacer de esta manera visualice esta vela pase la mano de esta manera y después usted la lleva a su cabeza repitiendo On Chiri Mahalashmi Jaina Mahalashmi aquí esto no tiene que ver con su religión usted no tiene que soltar ni deprenderse de sus creencias esto es individual cada persona sabe si esta energía se conecta con usted On Chiri Mahalashmi Y le sugiero que no ponga su nombre más de una vez en cada cápsula solamente si usted lo puso ya no lo ponga más puede poner el nombre de su hermano de su primo de su esposo de cualquier persona y yo cada semana voy a tomar el nombre y lo voy a colocar en la agenda y señores cuando se acabe esta agenda esta agenda vendrá otra pero todas van a estar en el altar de Lashmi la diosa hindú de la prosperidad y la abundancia y la riqueza en Chiri Mahalashmi Jai Namaha Lashmi Jai Lashmi Jai